Buenos días. Soy la embajadora Caprisha Panavik Marshall, embajadora en residencia y vicepresidenta del Consejo Asesor en el Centro Adrián Ash para América Latina. En nombre del centro y de nuestro socio, el Centro Geoeconómico, liderado por Joss Lipsky, es un placer darle la bienvenida a todos a la conversación de hoy sobre las perspectivas económicas de Argentina en el 2023. Como recordatorio, la conversación de hoy cuenta con traducción español-inglés a través de la función de interpretación de Zoom. También se puede seguir nuestro debate en directo en Hacelatam con el hashtag Future of Econ. Finalizando la semana de reuniones anuales, el Fondo y el Banco Mundial ha llegado el momento crucial o esta conversación llega en un momento crucial para la economía argentina y mundial. Por un lado, muchas economías de todo el mundo se enfrentan a presiones inflacionistas, incertidumbres macroeconómicas derivadas de la guerra rusa contra Ucrania y a interrupciones en las cadenas de suministro. Mientras que las acciones de los bancos centrales en las economías avanzadas amenazan con frenar las perspectivas mundiales. En una nota más positiva, a pesar de otros desafíos, Argentina ahora puede compartir muy buenas noticias. La semana pasada, al final de la revisión del directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional del Servicio Ampliado del Fondo, la directora Dorjeva dijo que a pesar de las interrupciones del mercado, el nuevo equipo de Argentina ha adoptado medidas decisivas que ahora restauran la confianza y la confiabilidad económica en Argentina y el directorio ahora le le concedió acceso mediante este SAF Argentina a casi 4 mil millones de dólares estadounidenses. De cara al futuro, abundan las preguntas hacia dónde podría dirigirse la economía argentina en los próximos meses y años. ¿Cómo podría el reciente acuerdo con el Fondo Monetario Internacional alterar la salud fiscal y la trayectoria de crecimiento del país? ¿De qué manera puede ayudar a Estados Unidos? Para desentrañar estas y otras preguntas, nos complace dar la bienvenida al Ministerio de Economía de Argentina, Sergio Massa. Pero antes de comenzar, me gustaría presentar a mi colega Jason Marsa, director senior del Centro Adrian Arch para América Latina del Atlantic Council, que moderará la discusión. Está aquí, aquí con nosotros en el Atlantic Council para hablar sobre la perspectiva de Argentina económicamente, no solo de este año, pero también mirando hacia el futuro. Este evento es el penúltimo evento de nuestra programación durante la Semana del Fondo, en lo cual muchos de sus colegas de todo el mundo han estado aquí en el Atlantic Council. Para mí es un gran privilegio darle este bienvenido y también introducirle a nuestra audiencia. Sergio Massa es el ministro de Economía y no solamente el ministro de Economía, pero también tiene el perfil de otros ministerios también, las carteras de producción, agricultura. Por esta razón, mucha gente se refiere como un super ministro, no? Entonces, qué excelente que tiene como super como parte del título. Pero quisiera también recordar a la audiencia que no es la primera vez que el ministro Massa está aquí con el Atlantic Council, no? Fue, bueno, en 2014, hace un poco, no? Hace algunos años. Hace algunos años, no? Con un poco menos pelo gris, por lo menos por mi parte, que estaba aquí como diputado. Así es. Señor ministro, quisiera empezar, está aquí en Washington durante esta semana tan importante, no solamente para Argentina, pero para el mundo, en esas reuniones del Banco Mundial y Fondo. Y la semana pasada, el director ejecutivo del fondo terminó su revisión del acuerdo en el marco del servicio ampliado del fondo, dando acceso a la Argentina a un fondo de casi cuatro mil millones de dólares estadounidenses. En este momento, muy importante, la directora general dijo que usted y su equipo han tomado medidas correctivas y decisivas que están restaurando confianza, no? Si puede empezar y contarnos un poco sobre cuáles han sido algunas de las medidas y sus estrategias para seguir aumentando la credibilidad económica de su país en este momento tan importante. Bueno, primero, gracias por la invitación. Para mí y para Argentina, el Atlantic Council es un lugar amigable, es un lugar donde nos ayudan cada vez que Argentina enfrenta desafíos. Así que gracias por la invitación y por abrirnos la puerta de su casa. Gracias. 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 tenemos además un problema adicional producto de desborde fiscal producto de falta de acumulación de reservas producto de que Argentina tuvo que enfrentar la pandemia a diferencia a diferencia a diferencia a diferencia de otros países sin capacidad de acceder al mercado de crédito tuvo que financiarse con emisión para sostener los empleos para poder mejorar los sistemas sanitarios porque desgraciadamente estaba en pleno proceso de recuperación o de renegociación de su acuerdo con el fondo y de su acuerdo con los bonistas o del perfil de su deuda. Y eso limitó la posibilidad de que Argentina financiara con acceso al mercado de crédito enfrentar el shock económico que representaba la pandemia y eso generó una inercia hacia adelante que sumado a la crisis política más la crisis de desborde fiscal y de falta de acumulación de reservas y de tasa de interés negativa nos generó no solamente la salida sino también una dificultad desde el punto de vista macroeconómico que empezamos a corregir tratando de recuperar positividad de tasas que empezamos a corregir reordenando el gasto sin perder de vista la importancia de la inversión pública a la hora de llevar adelante tareas vinculadas al crecimiento y a la distribución en la Argentina. Y en todo caso priorizando cuáles eran los gastos más importantes la decisión de intentar generar un proceso de recuperación de las reservas perdidas por el shock de la guerra a partir de instrumentar un programa de fomento con el complejo agroindustrial. Señor ministro, quise preguntarle, tiene un plan bien amplio, acaba de entrar en el ministerio, hace poco tiempo ya tiene un plan bien amplio para seguir como restaurando la credibilidad económica de su país, mientras está en un momento en el cual hay expectaciones de este año de inflación de más de 100%. ¿Si puede explicar un poco más sobre cuál es su plan para reducir este porcentaje de inflación y cómo lo ve hacia el próximo año? Bueno, a ver, en primer lugar nos tocó o me tocó a mí y al equipo asumir el ministerio con una inflación que era proyectada de 7 puntos y medio. Algunas de las medidas que devolvieron precio a lo que es la cadena de precios en la Argentina por la idea de estabilización política generaron un primer paso descendente y nuestro primer mes fue con una pequeña reducción de la inflación. Hoy a la tarde se va a conocer el dato de inflación, las estimaciones nuestras es que vuelve a bajar sensiblemente la inflación, pero a mí me gusta ser muy sincero y muy franco y brutal. La inflación, la inflación para bajarla requiere de un camino a recorrer por la Argentina, de orden fiscal, de superávit comercial, de cuidado de sus reservas, de una tasa de interés que aumente el interés de los ahorristas argentinos por tener operaciones en pesos. No es que mágicamente alguien pueda resolver un problema que además es estructural y que lo estamos viendo en todo el mundo, en la Argentina muy agravado. Y lo que nos hemos planteado es un camino de recorrido descendente, paulatino, serio, firme, en el que cada una de las metas en términos macroeconómicos nos permiten plantear un resultado que estimamos que puede ser positivo, pero que requiere de que tengamos la conducta y la capacidad de sostener el camino que elegimos recorrer para cuidar el bolsillo de los argentinos. La inflación es el impuesto más destructivo que tiene una economía, porque además tiene una incidencia, un número neto sobre el bolsillo de todos de manera equitativa y entonces destruye más el ingreso de quienes menos tienen que de quienes más tienen. Especialmente con la cala de vida. Exactamente. En paralelo, obviamente, la discusión respecto de lo que se está dando a nivel geopolítico nos pone frente a desafíos, situaciones que nos deben preocupar y nos deben interesar. Los países de ingreso medio van camino a quedarse sin acceso al mercado de capitales porque Estados Unidos con el número de inflación de ayer va a volver a subir la tasa y eso va a generar dificultades en enfrentar los vencimientos de deuda de los países de ingresos medios. Ahí es clave el tema de, y lo discutimos ante anoche en el G20, con los ministros del G20 y lo planteó Argentina, es clave capitalizar los multilaterales para que los países de ingreso medio tengan más acceso al crédito. Es clave, además, que se cambie la forma de tratamiento respecto de los países de ingreso medio porque Argentina es un país de ingreso medio pero que tiene dos de cada tres chicos en la pobreza. Y entonces, no tomar esa situación a la hora de hacer el análisis es un grave error desde el punto de vista del diseño de lo que son los multilaterales para el desarrollo. Y en paralelo también mirar cómo el impacto de la guerra, lo planteaban algunos de los países del Caribe, impactó en sus economías y cómo ninguno de los multilaterales todavía tuvo una reacción respecto del impacto de la guerra, por ejemplo, en los países del Caribe que no son productores de energía y que tuvieron que importar a valores absolutamente excesivos. Creo que el impacto de la guerra, creo que la forma de trabajo o de diseño de las políticas de los multilaterales para con los países de ingreso medio y para con los países pobres tiene que ser la agenda de discusión de los próximos 60 días en paralelo a la agenda europea. Es un tema en el que nosotros aquí del Atlantic Council tenemos mucho interés y estamos trabajando a través de nuestro centro de geoeconomía sobre el rol futuro de estas instituciones. Hablando un poco más sobre las dificultades en Europa, cómo está con sus conversaciones en el gerente, cómo está preparando Argentina para los retos, las dificultades que podrían venir en el próximo año con respecto a Europa. Y al mismo tiempo con Europa también hay un aumento en el precio de energía, ¿no? Y cómo se prepara Argentina para ser un posible proveedor principal de energía en este momento tan importante. Bueno, a ver, ahí hay como dos cuestiones, una vinculada a lo que fueron los diálogos del G20. La posición más inteligente la planteó la vicepresidenta de España respecto de, yo creo que la mejor definición es que la mayor estabilidad económica la construyen los procesos de paz. En Argentina nosotros planteamos permanentemente que no hay paz social sin estabilidad macroeconómica y no hay estabilidad macroeconómica sin paz social. Y claramente en el mundo, digamos, mucho más cuando se trata de guerras que además tienen un impacto económico tan grande. Hay una idea que recorrió el G20 planteando el CAP o el precio tope a pagar por la energía. Yo honestamente creo que cuando los gobiernos entren en situación de restricción en cada uno de sus países y la demanda de las ciudadanías, estoy hablando del próximo verano argentino, invierno europeo, cuando sus ciudadanías empiecen a plantear, digamos, hasta dónde, cuál es el límite de sacrificios que están dispuestos a hacer, esos precios probablemente no sean respetados. Y ayer en el informe reservado que nos hicieron a los ministros del G20 desde el fondo, apareció además la situación de la fragmentación, la fragmentación como gran problema de la economía global. Y ahí, digamos, aparecen como los grandes desafíos a resolver por parte de los países minerales, energía, proteínas y obviamente aparece también el tema de los costos de flete, los costos de traslado, de transporte, como otro de los grandes problemas en la fragmentación que puede recorrer el mundo en los próximos años. Argentina tiene la capacidad y la posibilidad por recursos de no solamente autoabastecerse desde el punto de vista energético, sino de ser proveedor a nivel global, jugador a nivel global. Tenemos la segunda reserva de Shale Gas del Mundo, la cuarta de Shale Oil y me parece que tenemos un papel importante que tiene como tres etapas. Una primera etapa que va a transcurrir a lo largo del 2023, recién cuando estaba por subir acá, me mandaban las fotos, empezó la obra física, ya no solo la ingeniería, de un gasoducto, que es el gasoducto de Néstor Kirchner, que nos lleva a nosotros al 93% de autoabastecimiento y además nos aumenta la capacidad de producción solo en el Plan Gas 5 en más de 11 millones de metros cúbicos diarios. Eso además nos permite empezar a mirar a Chile como primer mercado, volver a exportaciones a Chile, nos permite empezar a mirar a Brasil. Ayer lo charlaba con el Ministro Guedes, hay una obra que es el Reversal del Gasoducto Norte que nos permite, así como Bolivia inyecta gas a Argentina y a Brasil, revertir el gas y empezar a hacer mercado exportador de Brasil y obviamente el segundo tramo del gasoducto nos da definitivamente un acceso directo a Río Grande do Sul y al mercado de gas brasilero. Hay una tercera instancia que es la instancia vinculada al GNL y al hidrógeno. Estamos mandando al Congreso en los próximos días una ley que buscamos que tenga apoyo de todas las fuerzas políticas porque aspiramos a que la estabilidad fiscal, la libre disponibilidad de divisas, la protección desde el punto de vista tributario de esas inversiones sea una política de Estado, tenga el apoyo de todas las fuerzas políticas, entendiendo que Argentina no necesita una, ya hay un interés manifiesto y una operación en marcha entre Petronas e YPF, Argentina necesita varias plantas de GNL, estamos además con varios proyectos vinculados a hidrógeno verde, azul y gris por la variedad, Argentina tiene energía solar, Argentina tiene gas, Argentina tiene energía eólica muy potente, sobre todo en la Patagonia y eso nos hace elegibles en todos los proyectos de hidrógeno y de alguna manera ambas energías pueden ser además una oportunidad de provisión al mundo. Está claro que en la coyuntura de este invierno no tenemos mucha oportunidad de ayudar a la situación europea, también está claro que si habilitamos un diseño de acuerdo con Europa nos va a permitir, primero que Europa tenga un menú más amplio a la hora de discutir su mercado de compra energética y a la Argentina le va a permitir acceder a un mercado, pero para eso tenemos que hacer inversiones en infraestructuras que son importantes. Ministro, regresando al tema de su posición como ministro, dando todos los retos a nivel mundial y también las oportunidades, las oportunidades con el sector de energía en este momento, para usted, ¿qué significa éxito? Si hablamos en dos, tres meses más o medio año más, desde su perspectiva, ¿qué sería un éxito en su rol en el corto plazo y también en el mediano plazo? El éxito en realidad es una sensación casi efímera, porque todos los días aparecen nuevos retos. Cuando las sociedades logran determinado nivel de vida, aspiran a más. Y eso es lo bueno y es el desafío de gobernar. Yo creo que hoy nuestra responsabilidad está puesta en estabilizar. Nuestro desafío más importante es bajar la inflación. Y nuestra tarea, digamos, para el 2023 es tratar de sostener niveles de inversión pública y mejorar el ingreso, digamos, como desafíos más importantes. No me gusta hablar de éxito o no, porque me parece que cuando uno tiene una mirada, digamos, económica, pero a la vez una mirada comprometida desde la política y desde la sensibilidad de la sociedad, uno tiene que entender que hay un aspiracional de la sociedad que todo el tiempo va mutando y va aumentando. Y además porque vivimos en la revolución de la tecnología, la información y las comunicaciones, y esa revolución ha cambiado también los tiempos de paciencia de las sociedades. La velocidad de la información nos obliga a la respuesta más rápida. Y ha cambiado en términos de funcionamiento social las expectativas y las aspiraciones. Cuando yo era chico, mi comparación en términos de a dónde quería llegar, eran mis compañeros de colegio, era mi vecindario, mi barrio. Hoy mi hijo, digamos, interactúa con jóvenes de Japón, de Brasil, de Estados Unidos o de diversas partes del mundo. Y entonces la globalización y la velocidad de la información hacen que, digamos, satisfacción y frustración sean sensaciones que se van renovando permanentemente en las sociedades. Sí, sí, sí. Ayer el Economist publicó un artículo y este artículo se refiere a usted como la única cosa entre Argentina y el caos. ¿Qué le parece de este artículo? No, yo creo que Argentina tuvo una situación muy difícil que enfrentar entre julio y agosto. Que todavía la economía argentina tiene retos y desafíos enormes. Que es una economía débil a la que tenemos que ayudar a fortalecer. Y de alguna manera lo que creo es que en todo caso lo que se dio es una situación de liderazgo político con una particularidad que es que ese liderazgo político también es fruto de mi capacidad de diálogo con los actores dentro de nuestra coalición de gobierno, obviamente, y también con la oposición. Yo creo que el diálogo es el mejor camino para construir consensos y disensos en la política y que de alguna manera esa tarea que en algún momento, inclusive hasta me fue cuestionada porque planteaban que eso hacía lábil mi sistema de relaciones, hoy tal vez es lo más valorado, la capacidad de poder dialogar con todos para ordenar una situación que la Argentina necesita ordenar. Su perspectiva como argentina es la misma perspectiva del Atlantic Council. Aquí siempre trabajamos para el diálogo y el consenso para resolver los temas más grandes en el mundo. Señor ministro, yo quisiera agradecerle por su participación hoy en este momento tan importante para Argentina. Gracias por ver el video.